¡Vamos! Tenemos hijos nosotros. Yo llevo casi 50 años trabajando aquí en la calle, mi señor. 50 años. ¿Qué quiere que haga si no sé robar? ¿Cómo voy a trabajar si no sé robar? Estoy acostumbrada a ganar poco, pero honradamente. No le tenemos miedo a traer dinero. Estamos acostumbrados a arrancar. Hemos estado todo el día detenida. Y al otro día salimos igual a trabajar. Él va a morir y el comerciante va a seguir trabajando aquí. Momentos de alta tensión y duros enfrentamientos. Lo que tenían a mano fue utilizado por comerciantes ambulantes de Coupolicán para rechazar el accionar de carabineros. Incluso él dijo que nosotros le iban a dar permiso si realmente nosotros salíamos de la calle. Le dimos el voto a ellos y nunca le dio permiso. Fue el primero que se lo fue encima. Demasiado, demasiado. Todo el mundo necesita ganarse el pan, ¿cierto? Y el alcalde parece que como él tiene las monedas gratis, ¿sí o no? Porque no hace nada. Un fuerte operativo que buscó sacar a los comerciantes que insisten en instalarse en calle Coupolicán de Concepción y que terminó de la peor manera. Hasta el lugar llegaron más de 30 efectivos policiales y el carro lanza aguas, el cual incluso comenzó a tirar chorros hacia el interior del nuevo mercado establecido por las propias autoridades. Aunque igual algunos comerciantes se burlaban, situación tensa donde quien protagonizó esta acción y otros resultaron detenidos, todo bajo la mirada de cientos de personas que transitaban por la arteria e incluso algunos trabajaban en los alrededores. Miren, estamos complicados porque el negocio lo cierran, no podemos atender al público, ¿por qué? Por culpa de ambos bandos, que son sin respeto, además culpa tiene el alcalde porque no los deja trabajar a esta gente, no les dan permiso, de otra manera no pueden trabajar. Todos tenemos que ganar los del pan del día, pero los perjudicados somos nosotros porque no tenemos clientela adentro. Tras casi 15 minutos de duros enfrentamientos, se logró calmar en parte la situación, advertencia de carabineros que llegó cuando ya todo terminaba, un episodio que se ha repetido varias veces desde que se decidió sacar a los comerciantes de esta arteria y que a pesar de los duros enfrentamientos de hoy, al parecer, continuará. Esta es una actividad ilegal, que va de impuesto, que genera externalidades negativas, que genera inseguridades, incivilidades, que muchas veces los productos que se venden pueden ser productos robados. Entonces, hay que cambiar esa situación y nosotros en esta tarea no vamos a cesar. Es difícil, es compleja, pero la vamos a seguir haciendo. Al menos por ahora un problema sin solución. Los comerciantes amenazaron que continuarán con su accionar y vendiendo en la misma calle Caupolicán.